Hola, hola a todos, bienvenidos a Menta Coqueta, mi nombre es Yanis Delca. ¿Quieres aprender a hacer tus propios accesorios para emprender con tu negocio de bisutería? Adquiere el curso de bisutería y llévate gratis el curso de accesorios de macramé. Aprende habilidades, técnicas y cómo costear tus accesorios para venderlos y emprender con tu propia marca. ¿Cuáles son las características de las pulseras de macramé? Las pulseras de macramé tienen una serie de características que las hacen únicas y atractivas. Se pueden personalizar. Los colores de los hilos, los patrones de nudos y la adición de cuentas se pueden ajustar según los gustos y preferencias personales, lo que las convierte en un accesorio totalmente personalizado. Son artesanales. Estas pulseras se crean a mano, lo que les confiere un carácter artesanal y único. Cada una es elaborada con cuidado y atención al detalle. Ligereza y comodidad. A diferencia de algunas joyas y accesorios pesados, las pulseras de macramé son ligeras y cómodas de llevar durante todo el día. Son ideales para personas que buscan un accesorio elegante, pero sin la sensación de peso. Son versátiles. Las pulseras de macramé pueden adaptarse a una amplia variedad de gustos y ocasiones, desde un look casual hasta uno más formal. Son ajustables. La mayoría de las pulseras de macramé son ajustables, lo que significa que puedes adaptarlas al tamaño de tu muñeca con los nudos corredizos. Esto las hace adecuadas para una amplia gama de personas y evita preocupaciones sobre el tamaño al comprarlas como regalo. Recuerda que tengo un video enseñando cuáles son las medidas estándares para cada una de las personas. Significado personal. Muchas pulseras de macramé están diseñadas con avalorios o charms que pueden contener un significado especial. Esto las convierte en excelentes opciones para regalos que transmiten mensajes o sentimientos. Son duraderas. Los hilos utilizados suelen ser resistentes y no se desgarran fácilmente. Sin embargo, es importante evitar la exposición excesiva al agua y a productos químicos para mantener su calidad a lo largo del tiempo. Son un accesorio unisex. Aunque a menudo se ven en muñecas femeninas, las pulseras de macramé también pueden ser usadas por hombres, lo que las convierte en una opción de joyería unisex o cualquier persona que las quiera utilizar. Son asequibles. En comparación con algunas otras joyas, las pulseras de macramé suelen ser más fáciles de adquirir, lo que las convierte en una opción ideal para comprar, hacer o regalar a alguien especial. En general, las pulseras de macramé son una elección popular debido a su estilo artesanal, versatilidad y capacidad de personalización, lo que las hace adecuadas para una amplia gama de personas y ocasiones. Recuerda que aquí en Menta Coqueta hay un curso gratis de pulseras en macramé. En la cajita de información te dejo el link directo para que accedas a él. Y también para ingresar a mi curso exclusivo de accesorios en macramé, en donde te enseño muchísimos nudos para tejer estas hermosas pulseras. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!